Muy buenos días a todos ustedes, damas y caballeros. Ha sido una necesidad el día de hoy transmitir el tema de la negociación colectiva y de la presentación de los pliegos de peticiones, dadas las múltiples llamadas, correos electrónicos, mensajes de whatsapps que han llegado para el tema de resolver algunas dudas frente al tema. Por algunas situaciones en las cuales algunos sindicatos o más bien llamadas sectas sindicales que dicen pelear por los derechos de los bomberos no presentaron dicho pliego de peticiones, a lo cual cada afiliado a esa secta debe solicitarle las cuentas respectivas. Por el momento tenemos el decreto 160 del 2014 que es pertinente leerlo, darlo a conocer, porque también se sabe que existen servidores públicos o bomberos neófitos o nuevos dentro de esta entidad llamada Aerocivil, y no solamente bomberos sino otros servidores públicos. Este decreto 160 se da por el convenio 151 de la Organización Internacional del Trabajo, el cual fue aprobado por la ley 411 de 1997, en cuyo artículo 7 prevé la necesidad de que se obtengan medidas adecuadas a las condiciones nacionales para estimular y fomentar el pleno desarrollo y utilización de procedimientos de negociación entre las autoridades públicas competentes y las organizaciones de empleados públicos. ¿Quiénes son esas organizaciones de empleados públicos? Todos los sindicatos. En su artículo 1, el presente decreto tiene por objeto regular el procedimiento para la negociación exclusivamente de las condiciones de empleo entre las entidades y autoridades públicas competentes y las organizaciones sindicales de empleados públicos. Su campo de acción se dirige hacia dónde? Hacia los empleados públicos de todas las entidades y organismos del sector público, con excepción de empleados públicos que desempeñen empleos de alto nivel político, jerárquico o directivo, cuyas funciones comporten atribuciones de gobierno, representación, autoridad o de conducción institucional, cuyo ejercicio implica la adopción de políticas públicas, los trabajadores oficiales, los servidores de elección popular o los directivos elegidos por el Congreso o corporaciones territoriales y el personal uniformado de las fuerzas militares y de la Policía Nacional. Reglas de aplicación de este decreto. Primero, el respeto de la competencia constitucional y legal atribuida a las entidades y autoridades públicas. La negociación debe respetar las competencias exclusivas que la constitución política y la ley atribuyen a las entidades y autoridades públicas. El respeto al presupuesto público o principio de previsión y provisión presupuestal en la ley, ordenanza o acuerdo para la suscripción del o los acuerdos colectivos con incidencia económica presupuestal, teniendo en cuenta el marco de gasto de mediano plazo, la política macroeconómica del Estado y su sostenibilidad y la estabilidad fiscal. Una sola mesa de negociación y un solo acuerdo colectivo por entidad o autoridad pública. Mesas o materias de negociación. Son materias de negociación las condiciones de empleo y las relaciones entre la entidad y autoridades públicas competentes y las organizaciones sindicales de empleados públicos para la concertación de las condiciones de empleo. No son objeto de negociación están excluidas las siguientes materias. La estructura del Estado y la estructura orgánica y la interna de sus entidades y organismos. Las competencias de dirección, administración y fiscalización del Estado. El mérito como ausencia y fundamento de las carreras especiales y de la carrera administrativa general y sistemas específicos. La atribución disciplinaria de las autoridades públicas. La potestad subordinante de la autoridad pública en la relación legal y reglamentaria. En materia salarial, podrá haber negociación y concertación consultando las posibilidades fiscales y presupuestales. Sin perjuicio de lo anterior, en el nivel territorial se respetarán los límites que fija el gobierno nacional. En materia prestacional, las entidades no tienen facultad de negociar y concertar, toda vez que por mandato constitucional y legal, la única autoridad competente para regular la materia es el presidente de la república. Parte de la negociación. Una o varias entidades y autoridades públicas competentes según la distribución constitucional legal y una o varias organizaciones sindicales de empleados públicos. Ámbito de negociación. El general o de contenido común. Con efectos para todos los empleados públicos o para parte de ellos por región, departamento, distrito o municipio. El singular o de contenido particular por entidad o por distrito, departamento o municipio. En los ámbitos generales o de contenido común, la negociación se realizará con representantes de las confederaciones y federaciones sindicales de empleados públicos y los representantes de los ministerios del trabajo y de hacienda y crédito público, de planeación nacional y del departamento administrativo de la función pública y por las demás autoridades competentes en las materias objeto de negociación. En el ámbito singular o de contenido particular, la participación de las anteriores instancias será facultativa. Condiciones y requisitos para la comparecencia sindical a la negociación. Dentro de la autonomía sindical, en caso de pluralidad de organizaciones sindicales de empleados públicos, éstas deberán realizar previamente actividades de coordinación para la integración de solicitudes con el fin de concurrir en unidad de pliego y en unidad de integración de las comisiones negociadoras y asesoras. Los negociadores deben ser elegidos en asamblea estatuaria. El pliego de solicitudes debe adoptarse en asamblea y presentarse dentro de los dos meses siguientes a la realización de la misma. El escrito sindical por el cual se presenta y anexa el pliego de las entidades y autoridades públicas competentes deberá ir con copia al Ministerio del Trabajo e indicar la fecha de la asamblea sindical y los nombres de los negociadores designados. Es claro aclarar en este punto que los señores de la secta no hicieron absolutamente nada. Se aclara y se excluyen a los señores de Unibom. Que ellos simplemente se han adherido, se han unido a las decisiones de los demás sindicatos. Grado de representatividad sindical y conformación de la comisión negociadora. En caso de que concurran a la negociación varias organizaciones sindicales de empleados públicos, estas en ejercicio de su autonomía sindical determinarán el número de integrantes de la comisión negociadora y su distribución entre los distintos sindicatos. En el evento en que no haya acuerdo para la distribución de los representantes ante la mesa de negociación, esta debe ser objetiva y proporcional al número de afiliados con derecho y pago de su cuota sindical depositada en banco, conforme a los artículos 393 y 396 del Código Sustantivo del Trabajo y según certificación del tesorero y secretario. El número de integrantes de la comisión negociadora sindical debe ser razonablemente proporcional al ámbito de la negociación. Reglas de la negociación Iniciar y adelantar la negociación en los términos del presente decreto. Autonomía para determinar el número de negociadores y asesores aplicando el principio de la razonable proporcionalidad según el ámbito de la negociación en número de afiliados. Designar los negociadores quienes se presumen investidos de la representatividad suficiente para negociar y acordar sin perjuicio del marco de las competencias atribuidas en la Constitución y la ley. Concurrir a las reuniones de negociación buscando alternativas para la solución del pliego. Suministrar la información necesaria sobre los asuntos objeto de negociación salvo reserva legal. Otorgar a los negociadores principales o en ausencia de estos a los suplentes las garantías necesarias para la negociación. Respetar y permitir el ejercicio del derecho de asesoría y de participación en el proceso de negociación. Términos y etapas de la negociación Los pliegos se deberán presentar dentro del primer bimestre del año. La entidad de autoridad pública competente a quien se le haya presentado pliego dentro de los dos días hábiles siguientes al último día del primer bimestre. Con copia al Ministerio de Trabajo. Informará por escrito los nombres de sus negociadores y asesores y el sitio y hora para instalar e iniciar la negociación. La negociación se instalará formalmente e iniciarán los términos para la misma dentro de los cinco días hábiles siguientes a la designación de los negociadores. La negociación se desarrollará durante un periodo inicial de 20 días hábiles prorrogables de mutuo acuerdo hasta por otros 20 días hábiles. Si venció el término inicial para la negociación y su prórroga no hubiere acuerde o este solo fuere parcial, las partes dentro de los dos días hábiles siguientes podrán convenir en acudir a un mediador designado por ellas. El Ministerio de Trabajo reglamentará la designación del mediador cuando no haya acuerdo sobre su nombre. Cuando no haya acuerdo con el nombre del mediador, las partes podrán solicitar la intervención del Ministerio de Trabajo para efecto de actuar como mediador. El mediador dentro de los cinco días hábiles siguientes a su designación se reunirá con las partes, escuchará sus puntos de vista y posibles soluciones y coordinará nueva audiencia para dentro de los cinco días hábiles siguientes en la que el mediador les proporcionará o les propondrá en forma escrita fórmulas justificadas de advenimiento que consulten la equidad, el orden jurídico y el criterio constitucional de la sostenibilidad fiscal. Dentro de los tres días hábiles siguientes, las partes podrán no acoger o acoger integral o parcialmente las fórmulas de mediación para convenir el acuerdo colectivo. Si persistieran diferencias, deberá realizarse audiencia entre los tres días hábiles siguientes con participación del mediador y de las partes en la que la fórmula o fórmulas de insistencia por el mediador orientarán a las partes para ser utilizadas por ellas en la solución y acuerdo colectivo, respetando la competencia constitucional y legal de las entidades y autoridades públicas. Cumplido los términos anteriormente señalados para la etapa de la negociación y para adelantar la mediación, se hará cierre de la misma y se levantarán las actas respectivas. Acuerdo colectivo. El acuerdo colectivo tendrá lo siguiente, lugar y fecha, las partes y sus representantes, el texto de lo acordado, el ámbito de su aplicación según lo previsto en el artículo 7 del presente decreto, el periodo de vigencia, la forma y medios y tiempos para su implementación y la integración y funcionamiento del comité de seguimiento para el cumplimiento e implementación del acuerdo colectivo. Una vez suscrito el acuerdo colectivo, será depositado en el Ministerio de Trabajo dentro de los 10 días siguientes a su celebración. Una vez firmado el acuerdo colectivo, no se podrán formular nuevas solicitudes durante la vigencia del mismo. Cumplimiento e implementación del acuerdo colectivo. La autoridad pública competente dentro de los 20 días hábiles siguientes a la suscripción del acta final y con base en esta, expedirá los actos administrativos a que haya lugar, respetando las competencias constitucionales y legales. Para la suscripción del acuerdo colectivo de aplicación nacional de materia, de manera obligatoria, los representantes del gobierno en la mesa de negociación deberán consultar y obtener la autorización previa al gobierno nacional. Garantías durante la negociación en los términos del artículo 39 de la Constitución Política, la ley 584 del 2000 y el decreto 2813 del 2000, los empleados públicos a quienes se les aplica el presente decreto durante el término de la negociación gozan de las garantías de fuero sindical y de permiso sindical de conformidad con las disposiciones legales vigentes sobre la materia. Capacitación. Los organismos y entidades públicas que están dentro del campo de aplicación del presente decreto deberán incluir dentro de los planes institucionales de capacitación la realización de programas y talleres dirigidos a impartir formación a los servidores públicos en materia de negociación colectiva. El presente decreto rige a partir de su publicación y deroga las disposiciones que le sean contrarias en especial el decreto 1092 del 2012. Como se puede evidenciar aquí se les deja este informativo sobre el decreto 160 del 2014. Como lo dijo alguien por ahí ley es ley y esta se tiene que cumplir. Así que cada quien tome sus decisiones respecto al sindicato donde usted se encuentra afiliado. Muchísimas gracias y que tengan un feliz día.